Mi nombre es Adriana Pérez, soy la esposa de Gerardo Hernández. Mi nombre es Adriana Pérez, soy la esposa de Gerardo Hernández. Uno de los cinco cubanos que aún se mantienen presos en cárceles de Estados Unidos. Uno de los cinco cubanos que están en prisión en los Estados Unidos. Y a pesar de estos largos 12 años, continuamos con nuestra lucha y batalla de lograr nuestro derecho de licencia. Nos amparaba la esperanza de que una nueva administración en Estados Unidos cambiara esa posición. Nos esperamos que una nueva administración en los Estados Unidos cambiara la situación. Pero nosotros seguiremos luchando con el apoyo de UNITE, TUC y otros sindicatos en el mundo. Pero nosotros seguiremos luchando con el apoyo de las uniones de UNITE, UNITE, TUC y otros en el mundo. Para lograr que Gerardo y sus cuatro compañeros regresen a Cuba. Para que los cinco, Gerardo y sus cuatro compañeros regresen a Cuba. Aunque nos cueste mucho más trabajo lograrlo. Aunque tenemos que trabajar muy difícil para hacerlo. Mi nombre es Olga Salanueva. Soy la esposa de René González. Mi nombre es Olga Salanueva. Soy la esposa de René González. Que igualmente guarda prisión hace 12 años junto con los otros cuatro compañeros. Que igualmente guarda prisión hace 12 años junto con los otros cuatro compañeros. Es muy necesario todo el apoyo que ustedes nos han dado durante todos estos años. Es muy importante el apoyo que recibimos de ustedes todos estos años. Mucho más en este momento. Incluso más en este momento. El caso legalmente está casi terminado. El caso, en términos legales, el caso es soberano. Y siguen ellos condenados a largas sentencias. Y siguen ellos condenados a largas sentencias. Queremos destacar el caso de Gerardo Hernández. We have to underline the case of Gerardo Hernández. Que lo han dejado sin ninguna oportunidad legal. Su sentencia es de dos cadenas perpetuas. Es decir, dos vidas. Su sentencia es de dos vidas en prisión. Dos vidas. Literalmente dos vidas. Más 15 años. Plus 15 años. También tiene este castigo adicional de no poder ver a su esposa. Tanto Adriana como a mí nos han apoyado para lograr obtener una visa y poder ver a nuestros esposos. Adriana y yo hemos recibido el apoyo de todos en el mundo para obtener una visa, para visitar a nuestros esposos. Pero en el caso de Gerardo se hace mucho más importante. Pero en el caso de Gerardo es mucho más importante. Porque como único logrará salir de prisión es por la presión internacional que se ejerza. Porque es la única manera que tiene la posibilidad de salir de la prisión es por el apoyo internacional que recibirá. Y ustedes en ese caso son muy importantes. Y en este caso son muy importantes. Por favor no nos abandonen. Por favor no nos abandonen. Sabemos que no lo van a hacer. Sabemos que no lo van a hacer. Pero necesitamos más aún estar juntos. Pero necesitamos estar juntos. Para que llegue a oídos de la administración Obama. Para que la nueva administración saber sobre ello. Parece imposible pero no lo es. Parece imposible pero no es. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. Debemos exigirle a Obama que firme la liberación de los cinco. And someday you will have the thanks from them. Cuando le dremos su libertad. When we can get their freedom. Muchas gracias. Many thanks.